Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxa Tía, bienvenidos el día de hoy a dos noticias importantes que pasan en el mundo de los videojuegos y demás Antes que nada recuerden que... no, nada, estoy bien de salud Bueno, Star Wars The Force Awakens, y viene un nuevo trailer, si, un nuevo trailer de la película de Star Wars The Force Awakens Y estaría llegando este fin de semana aquí en Estados Unidos Esto es confirmado a 100%, algunos cines de Estados Unidos van a poder ver el trailer de esta película Lo repito, Star Wars The Force Awakens, primera vez que me entero de esta película Pero bueno, ¿en qué cine de Estados Unidos? Bueno, mejor dicho voy a decir los estados Bueno, en California, Edwin Edwards, en San Diego, California también En Georgia, Atlanta, en Illinois, Chicago, en New York, en Regal Union Square Stadium En Patterson, en Warrington Regal, Warrington Christian Stadium En Tennessee, ahí está el whatsapp En Knoxville Regal, obviamente, en Texas, Houston Y en Washington, ¿no? Creo que es Seattle, no sé, bueno, probablemente la ignorancia Pero bueno, en algunos cines de Estados Unidos ya va a rolar el trailer de Star Wars The Force Awakens Así que Awakens, así que ya lo sabes, ¿es el fanático de Star Wars? Ahí está, no sé de qué trata la película, pero me pareció un dato interesante para los fanáticos de Star Wars Ahora hablemos de los novios palomas Si, ¿te gustan las palomas? ¿Quieres ser enamorado o enamorada de una paloma? Bueno, esto ya sabemos que llegaría para PC Pero se confirmó de que Hatoful Boyfriend, el juego de la paloma Si me quiero enamorar de la paloma y hacerle muchos palomitos Llegará para PlayStation 4 y Vita Si, va a llegar Esto sería entre el primero de julio y el 30 de septiembre del 2015 Confirmado el día de hoy Enamora a tu paloma E invítala a salir, ¿no? Así que ya lo saben Confirmado para Play 4 y PlayStation Vita ¿Pero qué carajo es un juego de salir con una paloma? ¿Qué que me diga? O sea, tú sal... Ay, no lo puedo, gente enferma Gente, me despido, Fiduxa, like favoritos, comenta Y obviamente ustedes y yo No, pero en serio, ¿quién tendría sexo con una paloma? No jodan Un abrazo y nos veremos hasta la próxima Like favoritos, ayuda muchísimo Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!